¿Como? Toma Bueno, pues tal vez hago un YOLO Intento avanzar así el punto saco o algo? Si, como a los DC ¿Porque hay que montar Skye para arriba o... o que? Si, yo creo que como... Si, mas o menos un Skye Vale, vale Bueno es que me va a suitar todio porque esta petado Ya, pero bueno, intentado ¿Como solo continuar con muchos bloques? Creo que va a funcionar Ahí he matado Reppy, vale, vale, vale Uff, casi mea el moro Estoy montando Vale, David no me esta disparando a mi Perfecto, perfecto Osea no te esta disparando a ti, me esta disparando a mi Vale, mas bloques de aqui Vale, continua, continua No, no, no te estan, no te estan No te estan viendo Creo que no te estan viendo, si Quiero a mi Vale, ya, te han visto, te han visto El Néstor ya lo he visto Vale, 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 me voy a quedar aqui porque soy una distracion Pipe, ve Ve a ayudarle, osea Osea, Rusia por... Toma Pipe, Pipe, quedate aqui con hierro Pipe Creo que Pipe Ripeo Que? Si, es que me estan ripeando Toma, te quedas con el Fuguerro Y yo voy a rushear Ok Toma, dame un pico de... De... Eh, estan haciendo por abajo un puente, eh Jorge esta haciendo por abajo un puente, si Ok, 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 estoy bien Esperado Ah Vale, pues Bueno, almeno Almeno, nada mas que hay 3 defendiendo Porque Jorge esta por abajo A ver, mmm, esta super lejos Osea, no se lo hacen Ah, ahora me la veo Ahí tenes tu Fuguerro, veni No, 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 me voy a... Me voy a tirar a... a tirar a Jorge, osea Me voy a... Si, a hacer YOLO Ufff... Creo que yo voy a hacer YOLO, osea por Jorge, eh Eh... A tirarle, a tirarle Tenemos... 23 de hierro Ahí he matado Vale, vale Creo que puedo bajar acá junto Oh, vamos No, lo acabo Me tiro No No, no llego por un bloque Si Estoy en su base Pero estoy en su base En el agua Le... Le voy a tapar el agua, vale Que hayan puesto Para bajar a... Al... Vale, creo que he tirado a Jorge Creo que lo he tirado Creo que lo he tirado Lo he tirado Lo he tirado He tirado a Jorge Vale, ahora van a venir Por aquí Voy a hacer la técnica del Pancho Necesito que me maten a... Que no lo veo desde ahí Tengo que tener buen aim Necesito que mates a... 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 Néstor Que es el que está en la skybase Pero yo no lo veo Jejeje Creo que era... Ah, sí Ahora lo veo A ver A ver Vale Estoy contra el Jorge ¡Mate el moro! Buena ¿Cómo iba? No Casi dos puntos Tienen muy buena defensa Quieren que vaya con un cubo de agua Y... 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 Y la frampa a todos los botones Marca, marca, marca Te he quitado bien, te he quitado bien Ahí está Buenas ¿Qué estáis? No, la primera Coño Perky Eh... ¿Quién tiene el cubo de agua? Si vais por el sky Os podéis tirar directamente Tenéis que ampliar los dos bloques más el sky, ¿vale? Y ya llegáis perfectamente a tirar las cobwebs Yo voy a seguir puchando para marcar puntos, ¿vale? Pero... No tenemos cubo de agua No... No tiene... Pero... Te pueden tirar las cobwebs Pero Fer, que el cubo de agua está a ponerlo y a romper los botones Debería haber tapado su cubo de agua A menos que sube al sky bridge a la derecha Pero vale, sí, eh Hostia, que lo tengo aquí, estoy sin flacha Creo que marcó punto ¿Le puedes disparar? No, yo me rompo Es verdad Ah, está Néstor en el sky, vamos a romperlo, tío Ferky Ferky, te dejo el hierro en el puente Creo que... Bueno Ahora es momento de ruchar por abajo, tío Ahora están distraídos con el sky de arriba Creo que marcó punto Sí, sí, marcó punto Bueno, no Eh, Dani, Saune, a Rex Uy, casi Hay una... Es sneaky, sneaky Toma Eh... Estoy ahí Saune Le di... ¿Qué pasa? Toma, te tiro 10 de hierro Oh, ok Uy, me dieron... ¿Hay alguien por aquí? Sí, ¿no? Sí, sí, ahí Arriba Arriba, ¿no? Néstor Ah, ahí Néstor Si me viene avisa, me voy a intentar cruzar pa'lante Ok Creo que sí viene a por mí Ah, sí, sí viene por el red Cuenta Ah, ah, me estoy disparando Ah, ah, me estoy disparando Que, que creo... O sea, estaba aquí puesto Creo que no hay... No sé ¿Pero te puede ayudar para consultar el cebre, no? No, pero es que me... Es que me tiro a su... A su agua Ah, vale No Vale, me he tirado Creo que caigo en el agua, creo que caigo en el agua No, no caigo en el agua Jorge está allá abajo, tío Dame... Mira Buenos Son... No lo veo, eh Son tres, son tres Marque, marque bus O sea, está sin Jorge ¿Dónde? Eh Está ahí, lo veo con el F3A Vale, vale, sí, veo a Jorge, veo a Jorge ¿Lo has visto? Sí, sí, está Jorge, es la skin de Jorge No, 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 sí, está ahí Jorge, está ahí Jorge De hecho, ando con el F3A y lo veo Alguien que ruche Marque, toma, guarda el Guarda el hierro que te tira atrás Vale, ya lo guardé Eh, me encanta cosa, pipe Tiene que rusear dos Vale, vale Y... Cuida... O sea, defiende... Defiende... Que no te salte... O sea, cuida con Jorge A ver... Marcar punto ahora... O no Tengo muchísimas botellas de experiencia, eh Si... Si... Si quieres... Intento cubrir... Encantado, sí Encantado, sí Cuidao Hombre, podría volver ahora... Si cuando... O vuelvo yo, ¿vuelvo yo? ¿Quieres que vuelva yo? Con la poti No sé No... Tiene que rusear Marque Y... Y... Tiene Infinity Tiene Infinity Porque voy a intentar tirarlo ¿Puedo disparar ahí? Están disparando ¡Eh! Segura David, segura David Está en otro... Está en base Está en base Está en base Está en base Oh, buena Que no vaya a los cofes Que no vaya a los cofes Quédate en los cofes Estoy, 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 estoy ¿Aún tiene a la Infinity? Si Got him Uff Pues si no mata lo de... Y también es suerte Si puede Dios freaking... ¡Eh! Tengo un cubo de agua, tengo un cubo de agua Voy a matar a Jorge Vale Vale Vale, no... No ponga agua por no subir por el agua, pipe No pongo agua Te doy la desbotellando Sí Pero le voy a poner agua y si sube lo tiro, ¿entendés? ¿Hierro tienes? Eh, no... Ah, sí, tengo 10 Toma Vale, intento hacer esta ahí de nuevo ¡Puto repitió! What the... ¿En serio está ahí? ¿Están ahí? ¡Oh puta, tío! Mejor que las pociones Ok, ese arco me vas a salvar, eh Jorge se va a cobrar, Ferky, necesito que lo cubras Ok, me voy a maté, el de la derecha De ahí a Jorge, lo tiré No, sí, lo tiré, lo tiré Qué bueno, Jorge, qué bueno es Qué cabrón Vale, Tírate y me rompe eso Vale, me voy a tirar yo y lo voy a ir rompiendo, ¿vale? No, no, mo Tranquilón Me voy a tirar yo Ferky, toma Oh, están subiendo Murió Murió, 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 murió Porque rompé todo Rompélo, después de suicidarte Cuidado No, voy a intentar matar por su Están como subiendo en el medio Rompe todo, todo Eso hago, eso Chone, buena Dejame, Marking Dejame Es que pero en el medio van a saltar No No voy a poder Salvar Vale No, no, estoy por abajo porque iba a marcar punto Y Néstor se ha dado cuenta y me ha tirado una flecha Pero estoy volviendo para arriba Creo que marqué punto otra vez No, me están disparando No, no, no me han visto Están empezando un Skype Voy a intentar marcar punto No, me mató Es que falta, falta Jorge Quédate en base En base, pero Si, quédate en base Porque va Se puede que se coolen Yo creo que estoy haciendo esto Aquí uno en base Vale Vale Pues yo voy a Vale, pues yo voy a... Vale, queréis que Buena idea que ahora aproveche para ir por su Puente de abajo Si, si es lo que estoy haciendo yo No, no, eh Es que... Bien, murió Jorge, listo Yo me preocupo un poco Lo... me hicieron... Me noquearon de una Lo vi La una nunca murió, creo Vale 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 Están en el puente de abajo Pero No están subiendo justo En donde marcar en punto Le diga Néstor No, en mi No, en mi No, en mi Yo tengo un sitio Que por donde puedo Se puede pasar muy fácil, eh Le diga Néstor Le voy a... Ahora antes lo maté El problema es estar arriba ahí Que por fin no... Mira, tenemos... Ah, están hasta... Ay Sí, sí Hay que hacer algo para... Lo voy a jugar Marky Estres Ahora, ahora Ahora están diciendo que yo estoy haciendo Están distraídos conmigo, creo, eh Ferky, estoy en el que dije que tú hiciste ¿Dónde debería que caer para no morir? En las Cowboy, pero tienes que avanzarlos Porque creo que lo rompo Lo rompió un arco Sí, sí Lo rompió un arco Sí, sí, lo han roto No, Jorge me ha visto No, Jorge me ha visto Sí, estoy aquí, pero... No, Jorge, me hicieron govkin Eh... Mi hermano Mi hermano Nunca termina Coda ahí Ok, eh... ¿Qué hacemos para el Skybird Jays? Es que no... Eh... Yo creo que esta... Aventa, no Es que... Yo creo... Yo diría de... Ah, no me quedan bloques spouse No Fue David Me lio los bellos y los mate Sí on, David Es que, yo el último Arya krex也可以 ¿Alguien puede distraer a Jorge? Si le distraes por arriba, yo voy por detrás y me colo Es que yo le estoy distrayendo por arriba porque me está disparando a mí todo el rato Aguantale, aguantale, que voy a subir Oh, estoy K Debe pelear con su... Vale, yo estoy subiendo en su barrio Estoy subiendo en su barrio Si no me ven, marco puntos ¿Eh? Estoy arriba tuyo No me vieron A mí aún no me han visto tampoco Quedadro y quedadro y ir distrayendo Ah Jajaja Vale, mate a David Vale, Marky Me ve aquí abajo subiendo Morí Ay He muerto Me han tirado Es que estaba en una posición que... Ya Hay alguien más en el strike Voy a pillar Voy a pillar No, 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 sí, Jorge está en la base Está laggeando Lo está matando No, no, mate What? No, 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 no No, 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 no Oh, no, no, no Que tonto Dame, dame Tenía todo eso ¿En serio? Da Monarco Toma... No sé No, no ¿Y te rusearon? No 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 ев Farky le siento que desciendas Farky no me iba a abandonar Estaba montando el fight, tío Farky Encima de nuestra base Farky 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 en el puante En el puante te dejo a 25 de hierro Que siga avanzando Para ello en su Skybridge Que hay que saber Farky, Farky, vamos a guardar esto Hay que romper el, hay que romper el juego Tienen Skye, tienen Skye Creo que hago punto creo Donde esta vale Vale, ahí le he matado Vale, tenemos que romperse el 3 Vale, he hecho punto Buena, buena, buena Necesito ayuda acá ¿Donde? Es que soy su Sky Vení con Rex, con Rex Eh, le di, lo tiré, lo tiré, lo tiré Lo maté, Dios mío, salvé Ay Ay, el bicho Hay que romper ese Sky, ese Sky hoy Vale, Shadone, que estás tú ahí arriba, ¿no? Vale, yo estoy ahí Vale, pues toma tu posición, ¿vale? No, es que se van para la Sky Se van para la Sky directamente, ¿eh? Yo estoy en la Sky Ok, ¿espero? Sí, eh Probablemente mueras ahí, ¿o no? Creo que marcó punto, ah No, está bueno Voy a jugar a agarrar su marco punto Oh Es que agarraste la guerra que te tiré, ¿eh? Ah ¿No? Sí Creo que marcó punto Vale 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 Pero justo, eh Si Si Eh, GG O sea, tan fácil Vale 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 Yo creo que Eh Ferky, Ferky Ferky, Ferky, ¿dónde estás? Ven, ven, ven Ven conmigo y podemos hacer doble punto 100 mil, 100 mil Mira, mira, ven Vamos a intentar hacer doble punto, ven No, no, no No, no, no Pero es que yo tengo otro sitio por el que no Ya, si vamos cada uno por un lado, vamos a marcar los dos puntos, ¿sabes? Ok Vale Vale Yo, yo, yo voy por otro sitio Vale Yo, 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 yo puedo marcar puntos Dios, qué puto, vamos Qué shit me ha dado Dios Qué mejor que, ¿no? No me lo he jugado Vamos, vale Pero hay otro que viene, Martin Cada uno Necesito que vas hacia el X-Pay Y me extiendas Desde ahí, ¿me ves abajo, a tu derecha? ¿Vamos? Ah, hola Hola Me tienes que cubrir, que voy a intentar hacer puntos Ok 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 Bueno, en dos minutos tengo que limitar mi conexión Pero, como, muchísimo No, iba a marcar punto y me ha matado Normalmente me tengo que, ya Pero Vale, vamos a acabar con esto Jajaja Si Jajaja Jajaja ¿Por qué tienes que limitar tu conexión, Mario? Porque, como Alguien en mi casa tiene una conferencia Volcante en Skype Y necesita toda la conexión Jajaja Jajaja Es con Google Jajaja 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 A ver, ¿cuantos? Voy a poner 100 Jajaja 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 Eh, eh, viene el moro Le di... ¿El moro? Lo di? Le di... Le di y lo mateo Oh, gg Lo siento, yo estoy fiquiado No es el moro No es el moro Vale, bien De ahí, como yo creo que es el moro Estan... Como rompiendo la torre... Si, la del medio por la que yo he hecho ya, he hecho... No se da cuenta ¿Quién le ha matado? No, si se ha dado cuenta, se me estaba asustiando, pero alguien le ha matado Es que... No lo veía Bueno, bueno, bueno Alguien está... Alguien está subiendo Si, está subiendo Ah, ahí es un pie Tengo una basión a VALUE reprensión Nos faltan en 4 puntos, tío No, no lo podemos hacer ya Vamos, uno más, uno más A ver, tirale un globito ahí, así Che, tanto o no... No, no importa, puede quedar aquí No problema Y ganando nosotros es mejor Dale para aquí Para que no te vieron, tirate No 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 Ferky Dime que marcas tú también, Ferky No, sí, por favor Dime que sí, por favor No me ven que tanto... Ferky, Ferky, Ferky Espérate y te rompo, espérate y te rompo... No, no me ven a tepear Si, si ¿Va? Uno, uno, uno... Vamos ¿Por dónde, por dónde? Ah, por... Por abajo, que cabrón Esto lo tenemos ya, ¿no? uno mas que la marca se adune esta jorge en medio dios 43 minutos no mori vale la gana sin morir al tanda hay que no me mori que retrasado si el aqwe no donde yo le voy a marcar y sin nada a ver a ver a ver estoy entrando en 5 segundos quedamos 4 3 gg gg